¡Buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Piel de Víbora, su asistente reptil. Bastante tiempo sin subir vídeos. Os voy a explicar. El motivo por el cual estuve mucho tiempo sin editar ni subir vídeo fueron muchas las causas. El nacimiento de mi nuevo hijo, la mudanza a otra casa, la mudanza a otro estado, cambio de trabajo. Pues fueron muchas las cosas que me impidieron a seguir con esto. Claro está dando a entender que yo estuve dedicado también a mis animales. No abandoné el hobby, por así decirlo. Pues aquí os debo una disculpa. Espero que la próxima vez que yo vuelva a ausentarme no sea por tanto tiempo. Porque sé que quizás muchos de ustedes me extrañaron, otros no. Y pues nada, aquí estamos. Espero que si vuelve a suceder por cualquier causa la ausencia de los vídeos, pues que no sea por mucho tiempo. Pues aquí estamos. ¡De vuelta a la acción! Y es por eso que Piel de Víbora te presenta un unboxing de reptil. Vamos a ver qué hay dentro del empaque. Vamos a poner como de costumbre un poco de melodía para darle un poco más de sabor a la abertura del empaque. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Pues no es nada más que nada menos una serpiente del maíz, cuyo nombre científico es Paranterophis gutatus. Vamos a abrir el empaque. Como de costumbre aquí, tengo mi navaja. Vamos a abrir la caja. Aquí estamos. Me encanta abrir cajas de reptiles. Uno nunca sabe la sorpresa que se va a llevar. Vamos aquí. Aquí está el recibo de la compra. Vamos a ver nuestra hermosa serpiente del maíz. La ordené babies. Mayormente los vendedores siempre te venden los bebés, las crías. La ordené del sexo macho. Espero que no se hayan equivocado. Y aquí está la hermosísima serpiente del maíz. Miren qué belleza, hermanos. Miren qué belleza. Es una corn snake, serpiente del maíz. Es una fase oquete. Es un color como caramelo. Perfecto. Un nuevo miembro de la familia reptil en mi casa. Aquí está. Miren, está viva. Me encantan los unboxings. Este es un nuevo miembro de la familia reptil. Vamos a volverla a su empaque. Porque también os quiero mostrar algo. Un sueño que yo quería y lo acabo de cumplir. Miren. Este cuarto que ven aquí. Es un cuarto que tuve que construirlo. Tiene paneles solares para que entre claridad del sol. Como ven ahí, eso está en el techo. Déjame bajar un poquito el volumen porque no sé si lo escucha bien. Como ven ahí, eso es cristales para que fluya luz solar. Y así, pues los reptiles tengan un poquito más de iluminación natural y también sol. Aquí está un ventilador para que fluya aire. También aquí, miren. También aquí, miren. Esta es una puerta de cristal. Ventanas de cristales a todo el alrededor. Como pueden ver ahí. Por ahí fluye lo que es luz natural para los reptiles. Tuve ahorrando muchísimo tiempo, dinero para poder a mi nueva casa crear este cuarto. Anteriormente este cuarto estaba cerrado, un cuarto normal, un cuarto de una habitación para dormitorio. Pero yo decidí, pues, hacerme un ahorrito para poder construir mi sueño. Un cuarto de mascotas exóticas, como pueden ver ahí. Pues yo creo que hasta aquí llegó el fin del video. Espero que os haya gustado mi serpiente del maíz. Pues hasta la próxima, amigos. Os quiero mucho. Un abrazo y chao.